Revisión de Educación Revisión de Educación Revisión de Educación Me seleccionaron para trabajar con Raúl en 26, llegué en el mes de febrero del año 64. Puedo decirle que bueno, ya cuando llegué a 26, había una pequeña guarnición y un pequeño grupo de escoltas. Tuve el honor de trabajar para orgullo personal mío durante muchos años al lado del dirigente. Y es una de las mayores satisfacciones que uno puede sentir. Ve el estado, durante tantos años, cerca de un dirigente como Raúl. Sí tenía la convicción desde que entré ahí, que la vida mía, primero, antes que sucediera algo, a un dirigente que yo estuviera dándole protección, pero que significa proteger a los dos dirigentes históricos. Fidel, tiene un grupo para identificar de lejos el peligro. Raúl lo dijo, oye el ruido del crecimiento de la hierba. El doblar de la esquina. Y ve el doblar de la esquina. O sea, lo que nadie oye, ni lo que nadie ve, es el ruido. Y entre otras cosas, las situaciones de riesgo y de peligro, y lo que eso confronta, desde luego, se sabe que el enemigo, o sea, los yaquis, tradicionalmente, lo primero que hacen es, vamos a matar al jefe. Y estar en el primer lugar que su vida es la que está permanentemente en riesgo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!